Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional tras hurtar una bicicleta y 480 dólares. Los sindicados han sido identificados por la víctima plenamente. Es por eso que la Policía Nacional hizo un trabajo de investigación y rápida captura. Se trata de Fernando David Escurra, de 18 años, y Nimio Ramón Medina, de 28 años de edad. Los mismos fueron sindicados de apoderarse de una bicicleta y 480 dólares, propiedad de Lorenzo Hortellado, de 40 años de edad. La víctima dejó sus pertenencias frente a una vivienda en el kilómetro 8 Mundial de Ciudad del Este, de donde se alzaron los dos sospechosos. Efectivamente fue así, fue persecución de un hecho de burto de una bicicleta, más de 480 dólares americanos, propiedad de un ciudadano Lorenzo Hortellado, paraguayo, casado de 40 años de edad. ¿Estas personas se apoderaron de esta bicicleta? Efectivamente fue así y prácticamente los perteneces pudieron recuperar en el barrio 8 de diciembre. Uno de los aprendidos cuenta con arresto domiciliario, lo que aparentemente se encontraba violando tranquilamente para volver a delinquir. Y abrigándolo antes, el de uno de ellos tenía prisión domiciliaria, entonces fue remitido a la dirección de policía, fue comunicado a los jugadores penales antiguos. Los detenidos fueron trasladados a la dirección policial a disposición del Ministerio Público.